hola bienvenidos a otro vídeo más este vídeo es donde fuimos a una iglesia y también a un negocio hay muchas actividades para los niños y se disfrazan a sus personajes favoritos esto lo hacen antes de halloween les llaman un chunker treat básicamente atrás de su carro les dan dulce a los niños espero que les guste este vídeo ahora voy a mandar saludos para clickeando creo que así se dice si quieren que les damos saludos no olviden de comentar para que les damos saludos en el próximo vídeo espero que les guste este vídeo y hasta la próxima bye oh so cute extra point dance moves spend time with your family game alone and my family glad you guys are here you know oh 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 ¿Qué es eso? ¿Y es uno stronghold? Sí ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el cookie monster ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!